Hashtag Feel Joy All pictures and videos Hashtag Feel Joy Y sintiendo el Christmas Spirit Aquí caminando por el Miracle Mile Que es lo que tiene que venir a hacer buenas compras En Chicago Pero como un frío Horrible Me caen la nariz Horrible 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 Y esta estructura espectacular, llena de diseño, se van a sorprender, que guarda un anfiteatro. Y esta belleza. Este teatro, todos los puestos para que la gente vea que sigue la fruta, y la parte de la calle roja, se puede saltar a disfrutar, bueno, el diseño y todo lo que tiene aquí. El día de los cuatro, ¿me ven? ¿me ven? ¿me ven? ¿dónde crees que están? ¿me ven? ¿de la calle roja? ¿ weer? El día de los cuatro, ¿no? El día de los cuatro, ¿no? El día de los cinco, ¿no? La mano cerro es súper chévere, porque en verano, cae agua de estas fuentes y el calor es es tan intenso que muchas personas lo usan y a chapotear aquí en el agua, pero ahorita mismo, si chapoteas en el agua, te cogerás, entonces, esto es, las caras reflejadas, una y aquí se refleja la otra cara, entonces todo esto hay que tener el centro, entre una torre y la otra, en verano, está aquí en el agua, estamos yendo hacia Shed Aparium, que personalmente me encanta el tema de los acuarios y los animales, y en este acuario, ya he ido una vez, pero está súper bien montado, y me gusta siempre ver, es media hora caminando, la pasada que estoy congelando, creo que es buena idea caminar, porque uno conoce mejor la ciudad, así que una recomendación, además que eres un montón de datos y cositas, que de otra manera no vieras. Y ahora vamos a entrar a lo que llaman el Museum Campus, que hay varios museos, no solo está el Shed Aquarium, sino también está un planetario, hay un montón de opciones, y lo chévere de esto es que pueden venir con sus hijos y disfrutar de un día totalmente cultural y caminar por estos parques, miren esta belleza, y ya estamos dentro del Shed Museum, el Shed Aquarium, y se aprende tanto aquí, les voy a mostrar las cucarachas, miren las cucarachas que habitan en el Amazonas, un hombre que tiene que cuidar este bicho, en mi casa. Noتtake parte estas, pero ya más les notí, esta es que hoy los hovering en el Amazonas, ¡Suscríbete al canal! es esta calle preciosa se llama Oak Street que está acostado al final de Miracle Mile donde pueden comprar cosas como de marca pues un poquito más high-end que está chévere sobre todo para esta época de año que está todo en súper buenos descuentos así que caminan todo el Magnificent Mile y después se vienen a Oak Street por lo menos aunque sea pasear vida genial y es frío pero bien abrigado y Gracias por ver el video.